Nuevas fuertes declaraciones de López Obrador en la conferencia mañanera donde está señalando nuevamente a todo el ejército de bots del PRI de hacerle una campaña sucia en su contra porque este ejército no ha muerto y fue el principal responsable de hacer Trending Tropic el famoso hashtag AMLO ASESINO en la tragedia de Puebla así que todo esto más aquí en El Charro Político ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Charro Político yo soy Fernando Carmona a nombre de mi compañera Juncal Solano quien se encuentra de vacaciones pero mañana ya se reincorpora a actividades normales pero mientras tanto nosotros continuamos con la información que sigue surgiendo y es que ahora en la conferencia mañanera López Obrador se lanzó nuevamente contra sus detractores y señaló que mejor vamos a ver Decirle a los conservadores, no a todos porque no son todos que vayan actuando de manera distinta también que no hagan guerra sucia que jueguen limpio ¿Qué es eso? de estar utilizando robots para impulsar campañas y bien como ustedes lo acaban de escuchar principalmente López Obrador se refiere al grupo de bots que utiliza principalmente el PRI para sacar beneficio entre otras comprar votos difundir noticias falsas también hacer virales muchas etiquetas con las cuales hacer daño y la última fue la de AMLO asesino que durante la tragedia del helicópterazo de Moreno Valle y su esposa la gobernadora Marta Erika se hizo trending tropic pero ¿cómo lo lograron? y es que todo el mundo festejó cuando López Obrador ganó el primero de julio que estuvo perfecto porque se venía un nuevo cambio ya también se festejó que el PRI ya no iba a poder hacer más daño que porque ya no tenía ese poder esa capacidad para seguir operando por debajo de la mesa ya no tenía ese tampoco peso en el Congreso con los pocos legisladores con los pocos diputados entonces al final de cuentas caímos en la trampa ¿por qué caímos en una trampa? porque si bien la estructura del PRI se debilitó el ejército de bots que es tan dañino sigue intacto el músculo sigue ahí sigue creciendo y sigue haciendo querer ver mal a López Obrador y desestabilizar su gobierno ahora bien ¿cómo es que logran hacer tanto daño a través de estos ejércitos que no son para menos? vamos a leer un poco al respecto aquí tenemos la nota de sin embargo que se titula el músculo digital del PRI opera intacto crea fake news infla tendencias presiona influye y arriba tenemos unos datos que nos dan para comprobar todo este entramado vergonzoso que hacen los tricolores dice estrategias digitales que el PRI repite compra de votos creación de noticias falsas comunidades digitales específicamente creadas para apoyar a un candidato bots orgánicos y ficticios del otro lado tenemos unos porcentajes composición de la red digital PRIista el 38% de las cuentas PRIistas son personas físicas que no es un tema menor y el 61% son personas morales y todo esto lo hacen reclutando gente reclutando gente que ni siquiera debes de ser militante afiliada o simpatizante del tricolor pero si algo muy importante que buscan es que sean anti López Obrador en esta misma nota de sin embargo dice desde el 2011 ha organizado el PRI una red de usuarios gran parte con cuentas falsas y otras reclutadas desde plataformas como observatorio PRI el extinto PRI y por medio de grupos de whatsapp entre sus requisitos la afiliación no es importante ni siquiera les piden gran documentación gran preparación simplemente hay que llevar el nombre la fecha de nacimiento lugar de nacimiento domicilio ocupación contacto ya sea por teléfono por whatsapp o por cuentas de redes sociales eso sí que sea la mayor cantidad que se pueda claro que también deben tener por lo menos una cuenta de twitter con más de un año de actividad más de 500 tweets posteados o de facebook en todo caso con más de dos años de actividad ah por eso sí los quieren con un liderazgo y aspiraciones políticas que les gusta la política y el periodismo que participen en el análisis político ustedes pueden imaginar que este tipo de personas que solamente se dedican a postear tendencias falsas noticias falsas puedan tener algún gusto por el periodismo que no tiene nada que ver con este tipo de situaciones el periodismo tiene un espíritu más de encontrar una verdad y no de desprestigiar de descalificar o de crear y sembrar noticias completamente falsas respecto al accidente que tuvieron Moreno Valle y su esposa Marta Erika ¿cómo le hicieron para colocar este trending topic en twitter? no nada más con base en un ejército sino a una inteligencia alrededor de todo esto vamos a leer un poco aquí vemos la nota de sin embargo que nos explica antiguos enemigos sistemáticos usan la tragedia en Puebla para movilizar el trending topic AMLO asesino del lado izquierdo nos muestran las plataformas que se usaron para movilizar la tendencia en este caso por ejemplo twitter desde android con 5300 tweets no es un tema menor desde iphone 2400 y otras en menor escala pero no menos importante pero lo más interesante viene del lado derecho donde están las imágenes usadas para impulsar la tendencia incluso vemos un título en inglés para la prensa extranjera internacional para los que nos siguen desde Estados Unidos o alguna otra nación angloparlante donde circulan aquí en rojo la palabra matar que es de entrada ya tan por un hecho que se les asesinó a Marta Erika y a Moreno Valle también tenemos el hashtag de AMLO asesino con un López Obrador manchado de sangre también aquí el título que ponen en el heraldo que dice voy a acabar con la monarquía en Puebla y Veracruz López Obrador es decir ya están sembrando la idea de que López Obrador fue el responsable de la tragedia pero ahora como frenar a este ejército de bots porque no es invencible la única forma y que ya se ha hecho anteriormente es que todos se unan para descalificar lo que se está llevando a cabo o el trending topic falso que se está divulgando en Twitter o en Facebook según sea el caso en casos como el de Puebla la gente en mismas redes sociales empezó a contraatacar a todo este ejército de bots con un solo fin evitar el desprestigio del gobierno de López Obrador y su desestabilización aquí tenemos esta otra nota de sin embargo que se titula usuarios de las redes sociales responden al ataque con AMLO no está solo y demandan con la tragedia no es decir la gente solamente unida pudo contraatacar a estos desalmados sinvergüenzas y bueno leemos en un intento por contrarrestar el ataque contra el gobierno encabezado por López Obrador usuarios crearon el hashtag AMLO no está solo luego exigieron no utilizar la tragedia de Puebla con fines políticos por medio de la etiqueta con la tragedia no antes y durante horas grupos opositores organizaron un ataque al presidente en redes sociales y lograron colocar en el primer lugar la etiqueta AMLO asesino como ven ustedes toda esta estrategia para desestabilizar al gobierno de López Obrador pero no nada más para desestabilizar este gobierno también durante la campaña lo intentaron en todo momento no olvidar que siempre resultaba que el ida estaba en tendencias por ejemplo Anaya también incluso desde antes de los debates presidenciales ya estaba colocando los hashtags Anaya gana debate Anaya tunde a todos en el debate todo esto se pudo comprobar y claro quedaron como unos mentirosos además pero que ha hecho el INE para frenar este tipo de prácticas nada simplemente taparse los ojos que es lo que ha hecho durante tanto y tanto tiempo de hecho si la polarización en Puebla la división y todo tipo de cuestiones que se llevaron a cabo en este estado en Puebla fue gracias a que el INE jamás quiso mover un solo dedo contra tantos señalamientos de corrupción de fraude de embarazo de urnas con una serie de inconsistencias que hoy nos tienen diciendo que si el avionazo fue por el fraude en Puebla que si está polarizado que si Dópez Obrador había dicho que por eso no iba a ir por ese tipo de cuestiones el INE también es responsable así que ya tuvimos oportunidad de ver todo este reportaje de sin embargo en el sentido de que el ejército de bots no se ha ido seguirá ahí y solamente para combatirlos es uniéndonos todos haciendo a su vez otro hashtag para que quede relegado al final de cuentas unos cuantos miles de bots no pueden encontrar cientos de miles que queremos solamente difundir la verdad y que se sepa nada más que la verdad por eso yo los invito a que me dejen en los comentarios cómo hacer para que podamos combatir este tipo de estrategias así que déjame en los comentarios si tú crees que el PRI ya está planeando resurgir con base en este ejército pero yo lo dudo sinceramente así que déjame en los comentarios yo soy Fernando Carmona para El Charro Político suscríbete dale like y compártelo hasta la próxima ¿Qué tal amigos? bienvenidos a El Charro Político yo soy Fernando Carmona a nombre de mi compañera Juncar Solano quien se encuentra de vacaciones pero la noticia sigue fluyendo la información sigue dándose a conocer y bueno ahí tienen ustedes que mientras los derechairos se les agarran las vestiduras por el presupuesto que presentó